Conches en calle, señalientes, no hacen nada. Nuestra principal herramienta de esfuerzo son nuestros conches. Y nuestros tanques tienen que estar a la vista de todos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Leímos yendo con las cuñas? Aquí hay un problema. Al Galiza del Madrid. La Comunidad de Madrid. Bueno, espera que vamos a cambiar los pirámicos. ¡Vamos a entrar a Pitúr! ¡Está allí! ¡Vamos a Pitúr! ¡Vamos a Pitúr! ¡A dónde nos está! ¡Vamos a Pitúr! ¡Suscríbete! ¡Aquí está allí! ¡Hasta allí! ¡Suscríbete! ¡Hasta allí! ¡Suscríbete! ¡Hasta allí! ¡Suscríbete! Entonces, como por las buenas no funcionan las cosas, habrá que ir con las balas. Hay que ver desde la dinámica o astia. Por lo cual, queremos las balas, no quiere decir violencia extrema total. Necesitamos, 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 necesitamos reivindicarnos. Necesitamos que la gente entienda el problema que tenemos. Por si todavía no lo has entendido, necesitamos que los políticos entiendan cuáles son nuestros problemas. Es el momento en que aquellos políticos que apoyan a los ciudadanos y al pueblo estén luchando aquí con nosotros. Con nosotros en la puta calle. Al final, todos aquellos que no estén aquí.